Les damos la bienvenida al Congreso de la Convención sobre los Derechos del Niño, al Pleno Ejercicio de Derechos 1989-2019. Adhieren a este evento CETERA, ATE Junta Interna, CENAF, Diputada Nacional, Laura Alonso, Presidenta de la Comisión de Educación. A continuación, presentamos la mesa de apertura del Congreso con la presencia de Adrián Canelotto, Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adolfo Pérez Esquivel, Presidente Honorario del Congreso, Premio Nobel de la Paz, Luisa Brumana, Representante de UNICEF en Argentina, Norberto Lipsky, Docente de UNIPE y Coordinador General del Congreso. A continuación, veremos el mensaje de algunos representantes de instituciones que adhieren, participan y colaboran activamente en la organización de este encuentro. En nombre de todos los trabajadores y trabajadoras estatales y de quienes integramos la Central de Trabajadores Autónomas de la Argentina, queremos enviar un saludo fraterno y unas felicitaciones a las autoridades, compañeros y compañeras de la UNIPE, la Universidad Pedagógica y todas las organizaciones que están realizando este Congreso a 30 años de que se reconozca y se apruebe la aplicación de los derechos internacionales del niño en la Argentina. Los derechos de la niñez, a pesar de más de 35 años de democracia, siguen siendo avasallados. La mayoría de los niños son pobres y padecen hambre en la Argentina y este es el drama fundamental que debemos abordar para que los derechos de la niñez sean plenamente aplicados en la realidad y toda la sociedad define a esto como prioridad fundamental. Espero que este Congreso nos dé aportes que nos permitan caminar en unidad y en profundidad para resolver estos graves problemas que todavía hoy padecemos. Avanzamos en la democracia, pero hay que profundizar la democracia con derechos plenos de la niñez y el pueblo argentino. Agradecer a la UNIPE por este espacio brindado en este Congreso con motivo de celebrar los 30 años de la declaración de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes. Exigimos, planteamos y proponemos en unidad políticas inclusivas, abordando todas las dimensiones del sujeto, valores, solidaridad, pensamiento crítico y pensamiento libre, políticas concretas en términos de avances, no de ajustes. Es nuestro deber, como organizaciones sindicales, lograr irradiar y contagiar la plena conciencia de ello. Nuestro compromiso con la escuela pública que iguale, que equipare, que forme a futuros ciudadanos plenos de libertades, no oprimidos ni resignados. Es el sueño y es el camino, impulsados por la convicción en la unidad, por el compromiso, por el trabajo y por la esperanza. Mi nombre es Silvia Bustamante, yo represento al Sindicato Argentino de Docentes Privados, ASADOP. Soy la secretaria de Educación y vengo en esta oportunidad convocada por UNIPED y celebramos la organización, la convocatoria a este congreso, porque tiene que ver, está íntimamente relacionado con nuestra tarea diaria, con nuestra tarea de acompañamiento, formación de niñas, niños y adolescentes. Así que deseamos que sea una jornada, estas dos jornadas muy intensas, sabemos del interés y la expectativa que ha despertado entre muchos compañeros, así que felicitar a los organizadores, a quienes han ideado esta convocatoria, este congreso, porque sabemos del trabajo y de la dedicación en el que han trabajado permanentemente. Buenos días a todas y a todos, nos parece muy importante la convocatoria que ha hecho UNIPED a 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños, de los Derechos de Niños y Niñas. Lamentablemente tenemos que decir que a 30 años muchos chicos y chicas de nuestro país, de nuestra región y del mundo no tienen garantizados los más elementales derechos. Y por eso es muy importante participar de estas jornadas con panelistas muy prestigiosos para reflexionar, arribar a conclusiones y poner la prioridad en la etapa que viene con un nuevo gobierno en los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Mi nombre es Alejandro Salcedo, soy secretario adjunto de UDOCVA y venimos con mucha expectativa a participar de este congreso en el que esperamos que sus conclusiones sean fructíferas para la niñez, la adolescencia en la celebración de estos 30 años de la Convención, del Congreso que declara la Convención de los Derechos del Niño. Creemos que la educación es una función fundamental en el desarrollo de los niños, de los jóvenes y en ese marco nos parece que uno de los ejes a discutir, uno de los temas que deberíamos abordar en estas dos jornadas de congreso son establecer indicadores de gestión, construir indicadores de gestión que permitan a los alumnos en la Argentina tener derechos, derecho a la educación y derecho a la salud y todos los derechos que hacen a una niñez y a una adolescencia plena y digna. Por lo tanto, espero que podamos llevar adelante este congreso de la mejor forma y felicito a los organizadores. A continuación, cedemos la palabra a los miembros de la mesa de apertura. Es una alegría dar inicio a esta actividad y que tiene dos elementos que quisiera destacar y luego los que nos acompañan en la mesa irán completando. En primer lugar, el agradecimiento a las instituciones de muy variadas características que percibieron la posibilidad de tener estas dos jornadas con contenidos que permitan no solamente establecer alguna línea de reconocimiento a la convención aprobada hace 30 años por Naciones Unidas, sino también pararnos frente a una realidad que exige nuevos desafíos para que efectivamente la letra de la convención todos los días avance en la implementación efectiva de sus políticas públicas que las determina. La convención no es solo un documento y sería un grave error estar conmemorando un texto. La convención es una invitación a que los estados y los pueblos asuman detrás de ese instrumento jurídico internacional profundas transformaciones en sus estructuras institucionales, jurídicas, sociales y fundamentalmente en orden a la distribución de la inversión pública, la prioridad en la niñez y la adolescencia. De esa convención vamos a hablar durante dos días. Vamos a hablar durante dos días con una importantísima cantidad de trabajos que han llegado hasta la mesa organizadora del Congreso, más de 70 trabajos que serán discutidos en los talleres mañana por la mañana en la sede de UNIPE, 76 trabajos que además indican más de 100 colegas que han trabajado para que su experiencia, su punto de vista, su conceptualización, sus proyectos sean parte de una construcción colectiva. Y este es el segundo punto que quiero destacar. El Congreso no pretende tener una olimpiada de muy buenas exposiciones, pretende, sí, que en cada espacio se construya desde el diálogo, desde la escucha respetuosa y de la diversidad que implica los diferentes enfoques, propuestas e iniciativas que contribuyan al camino que veníamos señalando hace un instante. Por eso valoro y aprecio en nombre del Comité Organizador a cada uno y cada una de las personas que han contribuido con la presentación de sus respectivos trabajos. El punto siguiente es que esa construcción colectiva que pretende la modalidad con la que se ha diseñado el Congreso tenga resultados efectivos y escuche la voz de los jóvenes. Nosotros hemos invitado a que los jóvenes de distintas organizaciones acompañen a sus referentes adultos, particularmente en la jornada de mañana, en los talleres y en los distintos paneles de la tarde. Mañana, como saben, la actividad será en la sede metropolitana de UNIPE, ya no será en este teatro, que agradecemos profundamente, nos ha facilitado su uso la Universidad Nacional de 3 de febrero y con este agradecimiento a la universidad, proyecto también el agradecimiento a UNICEF en la Argentina, que ha facilitado medios y recursos para garantizar que mañana hubiera condiciones para poder disponer de un refrigerio, que hubo condiciones para poder tener dentro de un instante una mesa de diálogo con un invitado de alta jerarquía para América Latina, como es precisamente Alejandro Kusianovich, llegado de Perú. Y quisiera entonces que el agradecimiento a cada institución, y agrego también en este caso a ATE, que nos ha facilitado los medios para tener el sonido mañana por la tarde en el cierre del Congreso, que será en la calle, que será con artistas jóvenes callejeros, y que nos van a dar distintas modalidades de expresiones del arte que ellos practican. Cada una de las instancias del Congreso, por lo tanto, tiene el propósito, no solamente de recorrer fragmentos históricos que reúnen estos 30 años, sino que además tienen la voluntad explícita de extender sobre los distintos ámbitos de las políticas públicas, propuestas, iniciativas, actividades para desarrollar. Somos conscientes, y con esto voy concluyendo, que UNIPE en esta convocatoria ha reafirmado su vocación, no sólo de una universidad joven que está pensando en términos actuales y también estratégicos del desarrollo de una educación integrada a políticas públicas, sino que está pensando también en qué medida estos instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, representan parte de nuestro capital académico y por lo tanto el campo académico abre sus puertas para conectarse de manera muy directa con la diversidad de situaciones, particularmente de aquellas que afectan los derechos del niño y sobre la cual el mundo académico no puede mirar para otro lado, sino que tiene que concentrar su mirada sobre estos sectores y generar el acompañamiento y las propuestas que conduzcan a la superación de los mismos. Por todo ello, muy agradecido a cada uno de los que han participado, agradecer muy especialmente también a que Adolfo haya asumido la presidencia honoraria de este Congreso, no significa solamente un acto simbólico, es también una reafirmación del compromiso que Adolfo Pérez Esquivel, nuestro Premio Nobel de la Paz, históricamente ha tenido en la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes. Quiero empezar con un agradecimiento a los ilustres colegas de este panel, Adolfo, Norberto, Adrián, es realmente para mí un grande honor estar aquí sentada con todos ustedes. Gracias por la invitación y seguramente desde mi punto de vista y desde UNICEF, estamos muy contentos de poder acompañar este Congreso y realmente saludamos la generación de espacios de debate, intercambio en el marco de los 30 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Normalmente, y para quien como Norberto me conoce desde una interacción ahí en las comunidades donde más nos necesitan, no suelo hacer discursos largos, pero creo que esto es una ocasión solemne y entonces espero de poder dar a seguir unos puntos que puedan ayudar a enmarcar las actividades que vienen a lo largo de las actividades y espero que me sigan. Todo el mundo conoce la Convención, seguramente quien está aquí. Un primer punto que quería hacer es que la Convención implica un cambio fundamental en la manera de entender la infancia y su relación con el Estado. Reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no solamente como objetos de protección y al Estado como garante último de esos derechos y esto fue un cambio fundamental. Y con posterioridad a la ratificación de la Convención, los Estados han cumplido con la obligación de adoptar leyes de protección de la niñez que reconocen los derechos de niños y adolescentes como hizo la Argentina a partir de la Ley 26.061 y de la adaptación de gran parte de su marco normativo. Una mirada profunda de avances y desafío de la Convención a 30 años de su ratificación para nosotros implica entender tanto las deudas estructurales que mantenemos con la infancia y adolescencia como los desafíos propios del presente. En la actualidad hay una serie de transformaciones emergentes que representan un desafío para el mundo, para la región y para nuestro país. Un cambio tecnológico acelerado y su implicancia para el mundo del trabajo, la transición demográfica con el envejecimiento y los cambios en dinámicas migratorias, el cambio climático, la contaminación, la degradación del medio ambiente y la frecuencia de los desastres naturales, así como una necesaria transición hacia una economía ambientalmente sostenible. Aparte de esto, se suman también nudos y brechas estructurales y persistentes en la región, como la baja productividad, los altos, muy altos niveles de desigualdad y la exclusión social. Y también cambios incompletos que generan desafíos particulares, como por ejemplo la creciente incorporación de mujeres en el mercado del trabajo, pero frente a una insuficiencia de servicios públicos de cuidado que la dejan expuestas a una inserción laboral que no sea de la misma calidad. El pensar a los 30 años de la Convención en Argentina nos lleva a pensar en alguna situación que diría que son paradójicas. En línea general, la Argentina ha avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos de la niñez, a través de normas, presupuestos dirigidos a la infancia, pero todavía existe una gran brecha entre la situación normativa, la necesidad de cambios en prácticas, así como el carácter estructural de los niveles de pobreza. Y hablando de pobreza, que es algo que nos preocupa en la situación y el contexto actual, sabemos que infancia y adolescencia siguen siendo el grupo más afectado por la pobreza. Sea que se mida por ingreso, donde sabemos que hoy más de la mitad de chicos y chicas del país viven en hogares que no cuentan con ingresos suficientes para las necesidades básicas, pero si miramos a los últimos 30 años, nunca la pobreza por ingreso que afecta a la niñez ha perforado el piso del 30%, entonces no se trata solo de una inserción contingente. Y yo creo que es una reflexión importante. Y además de esto, sabemos que la pobreza no es solo falta de recursos, de ingresos. Para un niño, niña, adolescente, ser pobres es también no asistir a la escuela, hacerlo y no aprender, o no poder terminarla, no acceder a un sistema de protección social, vivir en condiciones no dignas, sin agua potable, en zonas inundables o en basurales. Quiero decir, vivir con un acceso insuficiente a servicios de salud adecuados, a conocimientos y habilidades básicos para su desarrollo, a políticas de cuidado, o a aquellas políticas que deberían protegerlos de violencia, abusos y malos tratos. Desde UNICEF consideramos que la pobreza en la infancia es un problema estructural, pero erradicable. Por esto, en tiempos electorales, como los que vivimos, realmente queremos hacer un llamado a que la infancia y la adolescencia ocupe un lugar central en el debate electoral, en la agenda de los gobiernos, manteniendo lo que se está haciendo bien, pero también buscando generar nuevas ideas y soluciones para los desafíos pendientes. Y yo creo que instancias como este congreso pueden alimentar la generación de esas ideas y soluciones. Paso a ilustrar, si me lo permiten, algunos ejemplos de los desafíos pendientes. Si hablamos, por ejemplo, de la Asignación Universal por Hijo, sabemos que se ha creado, se ha mantenido, se ha ampliado como una verdadera política del Estado, igual así todavía más que un millón de chicos y chicas se encuentran fuera del sistema de protección social. Y para lo que están, el efecto de esta medida para reducir pobreza y pobreza extrema todavía no son suficientes. Y además, cada año aún perdemos tenemos casi 300.000 chicos y chicas porque la familia tiene dificultades en certificar el cumplimiento de constitucionalidades como las de salud y de educación. Un otro ejemplo, en el ámbito educativo. Sabemos que la cobertura de servicios de educación y cuidado de primera infancia para niños de 0 a 3 todavía alcanza solo el 21% de los chicos y con enormes brechas entre niveles de ingresos y áreas geográficas y que también tenemos problemas de calidad. Seguimos teniendo una ley de licencia por maternidad y paternidad desde hace 40 años, pese a los cambios que mencionaba antes en la conformación familiar, el rol de la mujer en el mercado de trabajo. Necesitamos una nueva ley que contemple todas las necesidades de cuidado, todos los tipos de familia y que promueva realmente una mayor equidad de género. Si hablamos de educación secundaria, sabemos que tenemos al momento un 500.000 o medio millón de adolescentes fuera de la escuela y además que tenemos el reto de transformar la escuela secundaria porque lo que queremos es que los adolescentes y las adolescentes adquieran las habilidades críticas para la vida que les sirven en el siglo XXI. Hablando de salud, también sabemos que hubo mucho progreso pero hay desafíos en el país. Desafío en, por ejemplo, la grande cantidad de niñas de menos de 15 años llegan a ser más o menos 2.500 por año que se convierten en niñas y madres. Sabemos que la mortalidad por suicidio entre adolescentes en la última década se ha triplicado, con lo cual ahí también necesitamos pensar a cómo podemos superar esos desafíos. volviendo un poco a la cuestión de ingresos, al momento un millón y medio de niños y niñas adolescentes residen en hogares cuyos ingresos no cubren una nasta básica alimentaria y que por lo tanto no acceden alimento básico, esto resulta en desnutrición en los dos sentidos, malnutrición así como sobrepeso y obesidad. Vengo hoy del lanzamiento de los primeros resultados preliminares de la ENIS 2, la encuesta de nutrición que la Secretaría de Salud estuvo implementando y creo que tendremos información muy valiosa sobre este punto entre poco. Último ejemplo, pero no menos importante, sabemos que los niños y niñas adolescentes aún son víctimas de las múltiples violencias que aún siguen siendo muy invisibilizadas en la familia, en las instituciones deportivas, en la escuela, en las redes sociales con el cyberbullying y sabemos que es imprescindible hablar de esto y tener datos sistemáticos que nos expliquen la situación. Si pensamos al desafío de los 6.000 adolescentes que al momento en el país se encuentran en conflicto con la ley penal, sabemos que en gran medida ellos se forman parte de sectores sociales estigmatizados o vulnerables, que han subido una sistemática que han quedado sistemáticamente excluidos del acceso a los principales derechos. Y ahí sabemos que tenemos el grande desafío de generar oportunidades dignas de desarrollo personal como principal estrategia para la prevención del delito. Y aquí se encuadra también la posibilidad de contar con una nueva ley sobre justicia penal juvenil que sea en línea con los estándares internacionales que no requieren una baja en la edad de punibilidad como nos señaló muy bien el Comité de los Derechos del Niño en su reciente Observación General 24. Finalmente, es importante resaltar que la actual situación económica genera efectos profundos sobre niños y niñas y adolescentes. Yo creo que esto es algo que tristemente notamos y vemos todos los días sabemos que la situación puede llevar a chicos o chicas a abandonar la escuela a deber de ingresar tempranamente en el mercado del trabajo que consumen menos alimentos y de peor calidad que la violencia puede aumentar entre otros riesgos sociales significativos. Ya Norberto mencionó, entonces no paro en este punto, pero solo para afirmar la importancia de la inversión que la Convención obliga a los Estados a asignar recursos materiales económicos para la infancia y en particular en situaciones complicadas de crisis como la que subimos a adoptar medidas progresivas de protección. Y para acabar, y ahora sí acabo de verdad, para nosotros, para UNICEF, el costo de no actuar es enorme porque si un país le da la espalda a la infancia realmente está hipotecando su futuro. Entonces, hace 30 años de la Convención reafirmamos desde UNICEF la necesidad que los derechos de niña, niños y adolescentes se conviertan en una realidad sin dejar a nadie atrás. Y obviamente reiteramos a la Argentina, al Estado argentino, a la sociedad argentina, a los individuos de Argentina, nuestro compromiso para acompañar a la Argentina en saldar la deuda que tenemos con nuestra niñez. Muchas gracias de nuevo. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor compartir con ustedes. Pero yo tengo algunos problemas. Primero, no les veo. No les veo sus miradas, el rostro, las... ¿Quiénes son? Y no puedo hablar a las sombras. Tengo que hablar a compañeras y compañeros. No, porque tenemos que aprender a caminar juntos. Y... Mientras sentía la exposición de Luisa, de Norberto, aquí el compañero también que va a seguir después, dijo algo Luisa, que quiero retomar. Dijo un gobierno que no piensa en sus niños, en la infancia, daña al presente e hipoteca al futuro. Y creo que esto es muy importante. Lo que sembramos, recogemos. No hay otro camino. Y quiero hacerles una pregunta. Los que están aquí presentes, que se conocen entre sí o no, o hoy por primera vez se encuentran. ¿Cómo vas a trabajar por la infancia para cambiar este país si no nos conocemos? Es el primer problema que tenemos. Creo... Vamos a hacer un pequeño ejercicio que yo muchas veces, Norberto ya lo conoce, porque lo hago siempre en la facultad. ¿Quién tienen al lado? Es un hombre, una mujer, pero que tiene pensamientos distintos, piensan ideología distinta, religiones distintas, pero todos y todas tenemos los mismos derechos. Esto es lo importante. tenemos una gran diversidad, la riqueza de los pueblos es la diversidad, nunca la uniformidad. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿Quién tienen al lado? Se saludan, se dan un abrazo, dicen sus nombres. Es el primer paso para poder avanzar y construir nuevas posibilidades. Así que, por favor. Bueno, como van a estar dos días reunidos, ya se conocen, dijeron sus nombres. Miren, esto no es simplemente una acción simpática, es muy profunda. quien tienen al lado es una persona con su identidad, con su pensamiento, con su filosofía, con su forma de vivir. Y la libertad, la libertad es reconocer el derecho del prójimo. Y nosotros como formadores, como trabajadores de la educación, de los movimientos sociales, tenemos que tener muy en cuenta esto. Saben que la democracia no se regala, se construye, es un esfuerzo permanente en la sociedad. Y yo vengo en este momento, antes de entrar aquí en esto que me trae tantos recuerdos este teatro. Hoy le decía a la compañera Anita que estaba por ahí, así muy brevemente le voy a contar. Aquí en este teatro le hicimos un homenaje enorme con Eduardo Galeano a un amigo que venía de Francia a despedirse de la Argentina, Julio Cortázar. Había diez cuadras de cola, no entraba la quinta, pero cuántas cosas que hemos caminado entre luces y sombras, esta situación del que vivimos en el país en este momento no tan angustioso, tan contradictorio, pero no tenemos que perder nunca la sonrisa de la vida, porque eso es lo que nos da la fuerza, nos da la esperanza para poder continuar. Y lógicamente que tenemos que cambiar esto, pero en forma positiva, no en el cambio de retroceso. Y digo que venía aquí hablando con los equipos que en este momento están trabajando en la calle, con lo mal llamado chico en la calle, con el hambre, la marginalidad, la persecución, las drogas. Están en este momento ahí en la calle, y con la preocupación ¿qué hacer frente a esto? No podemos cambiar esto si no hay políticas públicas, pero a los chicos, y ayer en una de las aldeas nuestras, un chico que no iba a la escuela, que no iba a los talleres, no iba a nada, le preguntamos ¿qué te pasó? Y el chico me dice y mira, tenemos que comer y salimos a cazar cuises para poder comer, pero estoy hablando esto de ahora, hoy, cazar cuises para comer y recordaba a Carlito Cajá de al movimiento de los chicos del pueblo, cuando marchamos por el país, los chicos del pueblo que reclamaban el hambre es un crimen, en este país tan rico ningún chico se tiene que morir de hambre ni le tiene que faltar absolutamente nada, quiere decir que no hay políticas públicas, no hay, por más que nosotros del ámbito en que trabajemos y acompañar a los chicos tenemos que tratar de que el Estado asuma su responsabilidad, no la podemos asumir nosotros ni nosotros tampoco suplantar al Estado, UNICEF hace una labor extraordinaria no solo aquí en Argentina en el mundo acompañando toda esta situación que vive en la infancia, he estado muchas veces en zona de guerra en Medio Oriente y he visto el horror pero las víctimas más indefensas siempre son los niños, ¿qué hacer frente a esto? No es necesario que yo me explaye mucho, porque ustedes conocen estos problemas, los viven directamente en el ámbito que trabaja, aquí hay un compañero que hacía tiempo que no nos veíamos, Rabinovech, que viene del Perú con los chicos, los trabajadores, ¿no? y el trabajo que hay que hacer para darles un sentido de vida, una esperanza, la dignidad de poder vivir y que no se ha imaginado, muchas veces los chicos dicen este chico lo llevan preso porque por portación de cara, por pobreza, por marginalidad, pero esos chicos si por ahí toman algo, no son ladrones, son víctimas de una sociedad injusta y es esto lo que tenemos que cambiar porque cuando hablamos de democracia, democracia significa derecho a igualdad para todos y todas, si no se cumple esto el derecho de igualdad, se violan los derechos humanos y el derecho de los pueblos porque son valores indivisibles y es ahí donde tenemos que trabajar pero tenemos que trabajar con ternura, tenemos que trabajar con amor para que esto los chicos puedan reencontrarse con un sentido de vida, con la ternura, con ese sentido de encontrarse contenidos en nuestra sociedad pero una sociedad que los expulsa es peligroso, es peligroso porque hablan mucho de seguridad, ¿qué es la seguridad? Poner más policías, recién acabo de estar también con gente que vino del Uruguay a un congreso y me decían allá en Uruguay quieren poner más seguridad y bueno, lo mismo que aquí, más policía, más gendarmería, más control social, menos libertades públicas, es decir, se van restringiendo el estado de derecho y estos chicos, los chicos son víctimas de todo esto, la seguridad no pasa por poner más policías, más ejército, más represión, pasa por la seguridad social, que a ningún chico le pase, falte un plato de comida, que tengan educación, tengan salud, que le puedan sonreír a la vida, que no le roben la vida y la esperanza. Esto es lo importante en los chicos, por eso trabajamos, por eso los acompañamos, como ustedes, cada uno de nosotros aquí, tenemos esa responsabilidad de despertar las conciencias críticas, los valores y hace poco en la Universidad de La Plata, en la cátedra de el pedagogo de Brasil, Pablo Freire, a quien conocía Pablo Freire, ustedes saben que uno de los grandes libros de Pablo Freire fue la pedagogía del oprimido, dicen, ¿quiénes son los oprimidos? ¿Son esos chicos, son marginados, son los pobres? Y tenemos que preguntarnos si nosotros también no somos oprimidos, ¿dónde estamos parados? ¿Qué tipo de sociedad? Hay tres preguntas que todos de la metafísica, desde los primeros filósofos se la plantearon, ¿quiénes somos? ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué perspectiva le damos a estos chicos para la vida, para la esperanza? Las estadísticas son, si nos quedamos en las estadísticas nos ponemos a llorar y lo que tenemos que hacer en lugar es llorar, unirnos para resistir y construir un nuevo amanecer. Y yo creo que esto es el desafío que tenemos y este país maravilloso que tenemos, la Argentina, como todos los países latinoamericanos, es realmente valioso, es hermoso, pero está tan castigado, tan maltratado que tenemos que reconstruir todo esto, pero reconstruirlo con la unidad en la diversidad. Esos niños que están esperando esa posibilidad de vida, tenemos que acompañarlos. Y siempre la riqueza de los pueblos vuelve a existir, es la unidad en la diversidad, no en la uniformidad. Y para ir cerrando este pensamiento así muy rápido, todos saben lo que son los monocultivos. Los monocultivos de soja, de pinos, los agrotóxicos, el glifosato, todo esto que están dañando. Recuerdo que en Santa Fe tuvimos que hacer una campaña para que no lleven a los niños banderilleros donde pasaban los aviones y los fumigaban con el glifosato. Pero, ¿saben? Hay un monocultivo más peligroso que todos ellos y es el monocultivo de las mentes y los tóxicos de la propaganda. Entonces, tenemos que trabajar, que trabajar para que los chicos le puedan sonreír a la vida. yo tengo esperanza, por eso lucho y por eso les acompaño en todo esto y este congreso esperemos que pueda articular o ver, sumar fuerzas, construir nuevas posibilidades. y por último, dejarles el mensaje de mayo del 68 de los estudiantes en Francia que decía seamos realistas, pidamos lo imposible. Es imposible, es posible si nos unimos en la lucha para que los niños le puedan sonreír a la vida y tengan una vida mejor. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Me toca cerrar la mesa y también dejar inaugurado el congreso. Permítanme decir algunas cosas. Lo primero es agradecer a Norberto Litsky que fue el organizador que cargó en buena medida con la idea y con la realización de esa idea con agradecerle también a Luisa Brumana la representante de UNICEF que nos acompaña y por apoyar comprometidamente este congreso. Adolfo Pérez Esquivel, Alejandro Kuzianovich que inmediatamente lo tendremos participando aquí. A Luis Pedernera, presidente de la Comisión de Derechos de Niños de Naciones Unidas. A Marisa Graham, electa defensora de niños, niñas y adolescentes. A los integrantes de La Poderosa, el equipo Villas y Barrios Populares y por supuesto a los compañeros de Ate, Sadov, Suteva, Udov, Cetera y Ute que como vieron ustedes aparecieron en los videos. A la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del SIN, al Instituto Germani y a la Subsecretaría de Derechos Humanos y particularmente, muy particularmente a los profesores de la UNIPE, Adriana Puyros, a Patricia Sadowski que están aquí a nuestro lado, a Marisa, a Ana Pereira, a Amalia, a Rafael, a Agustín, a Claudia, a María Ofelia, a Delia y a todos los que se comprometieron en esta tarea. Y por supuesto, para finalizar, a la UNTREF que nos ha permitido el uso de este magnífico edificio y a los colegas de las universidades que van a participar en la jornada de hoy y de mañana. Yo quería decir tres cosas muy básicas. La primera es que celebro que sea la UNIPE la que ponga en el contexto de esta realidad social argentina una reflexión sobre los 30 años de la convención y una pregunta por el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una pregunta que es la pregunta por las políticas que llevamos adelante, por la efectividad de esas políticas, por las experiencias realizadas y por lo que nos queda por realizar y por las políticas que tenemos que pensar. y la pregunta llega en un momento crucial de la Argentina, otro momento crucial, en el que volvemos a encontrarnos otra vez con la deuda social. Una deuda que es producto de las políticas económicas que se implementaron y por una cierta idea o proyecto de país, pero que no es nueva, que se ha incrementado y que hoy tiene un epicentro que es muy gravoso para la sociedad argentina. Es un momento de endeudamiento externo, pero también interno, que en términos simbólicos resulta del producto de quienes sostuvieron que el mal de la Argentina era la cultura de la igualdad y que la cultura de la igualdad atentaba contra la estabilidad macroeconómica. Contra esa cultura de la igualdad se intentó imponer la lógica del emprendedor del individuo y de sus prácticas de autoproducción cuyos resultados están a la vista. El deterioro social de la Argentina es importante. Ustedes lo saben mejor que yo. Las cifras son alarmantes. El piso se vuelve a perforar. La inversión pública en estos cuatro años en políticas sociales cayó 20%. Según el INDEC 47% de los menores de 14 años es pobre y casi un 15% pasa hambre. Si uno mira el índice de variación en el bienestar material de los hogares, el 68% de los niños y jóvenes de entre 3 y 24 años viven hogares en situación crítica o vulnerable. Y el 23% de esos chicos de entre 3 y 24 está fuera del sistema educativo. La brecha educativa además se puede ver en el inicio y en el final de la educación básica en la franja por ejemplo etaria que va de los 3 a los 5 años asiste a la escuela el 75% mientras que en la franja de los 3 y 4 años solo el 65%. Algo similar ocurre cuando miramos a los jóvenes de 15 y 18 años. En ambos momentos se agudiza el abandono del secundario. En todos los casos las caídas son más críticas en los sectores más bajos. Por citar un ejemplo la asistencia a la escuela a partir de los 15 años desciende al 78% en los varones y al 87% en el caso de las mujeres de los sectores sociales más críticos frente al 96% y al 98% respectivamente en los sectores medios y medio alto. Son brechas sociales pero también son brechas regionales no es lo mismo la región centro que la región NEA donde los problemas se agudizan aún más y lo mismo podría decirse los aprendizajes. Lo dijo la colega de UNICEF. Entonces nuestra deuda es una deuda social de exclusión y de pobreza pero es una deuda no solo económica es también una deuda política y social. Es producto de un desencuentro social y de la imposibilidad política de construir un camino al desarrollo que nos incluya a todos. de la imposibilidad de trabajar sobre las velocidades varias sobre las que está montada la sociedad argentina. No es solo trabajar sobre lo urgente y lo estructural que lo es sino también poder cabalgar sobre las velocidades que conforman la vida económica y social de nuestro país pensando centralmente en políticas intersectoriales que permitan dar cuenta de los fenómenos complejos y encontrar las soluciones que se requieren. Mantener las distintas velocidades vinculadas la de la Argentina de la economía social y la Argentina de las grandes exportadoras la Argentina de la renta financiera y la Argentina de la industria y del mercado interno es un desafío político que vamos a encarar seguramente de manera inmediata o que encarará el gobierno que le toque ser en las próximas elecciones. Todo eso para hacer posible que haya tres cosas que son básicas trabajo consumo e inversión para poder ir hacia un proceso de desarrollo que sea justo que nos contenga a todos pero que nos contenga haciendo posible que esas distintas velocidades se integren haciendo posible que los distintos sectores se articulen y recuperando al Estado como motor del desarrollo. como se ha dicho de algún modo el Estado cumple una función central en sectores que son claves no hay desarrollo tecnológico que no encuentre por detrás la presencia del Estado sosteniendo ese desarrollo inicialmente incubándolo promocionándolo sobre todo porque son inversiones que requieren tiempo y mucho dinero que el sector privado no puede hacer y dentro de esos sectores claves la educación es uno lo es la educación lo es la formación de los niños y de los jóvenes porque son el futuro pero lo es también la investigación son sectores claves porque de eso dependerá que la Argentina también pueda desarrollarse y encontrar un camino distinto un proyecto distinto de país que es en definitiva el lugar en el que estamos todavía entrampados y la educación no escapa a esa trampa de proyecto del país por eso nos encontramos ante la necesidad de recomponer los mecanismos de solidaridad social que fueron fuertemente desintegrados en estos años y la educación cumple un rol central en ese proceso la educación trabaja sobre lo común y ese es el andamiaje político central de todo sistema educativo tratar de construir la vinculación entre los jóvenes y los viejos y hacer pasar a esos jóvenes al mundo nuevo que tendrán que heredar y que tendrán que modificar en virtud de que han sido incorporados a él previamente y el modo en que han sido incorporados a él es central porque si no se mira adecuadamente cómo se los integra cómo se los incorpora a ese proceso de transmisión institucional y estatal no hay manera que modifiquen el mundo que reciben finalmente este congreso entiendo discutirá sobre educación sobre políticas públicas y el enfoque de derechos sobre la educación superior y los derechos de niños niñas y adolescentes sobre el rol de las organizaciones sociales y las organizaciones gremiales y hará lo propio también sobre las formas en que la tecnología digital está cambiando la vida de los niños y sus oportunidades UNICEF ha publicado varios papers en relación con el estado de la niñez y el vínculo en particular con las tecnologías y cómo eso incide y transforma la vida de los jóvenes algo que en el momento de la convención seguramente parecía alejado finalmente para concluir quisiera decir que la gravedad de la situación actual es también una nueva oportunidad para hacer es una oportunidad para hacer lo que debimos hacer hace mucho tiempo es una enorme responsabilidad para empezar a dejar atrás la deuda social porque la frustración se ve en la cara de los argentinos y esa frustración es también la pérdida de confianza en definitiva de que la política puede transformar la realidad y ese lugar oscuro de la pérdida de confianza en la política es el peor de los lugares al cual podríamos ir para eso tenemos que realizar la justicia social que se dice muy fácilmente pero es compleja pero es el meollo de la cuestión y en ese punto celebro que estemos en este congreso porque los derechos humanos son normas objetivas que apuntan hacia el carácter comunitario de esa justicia social y en definitiva de lo que estaremos conversando en estos dos días es del carácter colectivo y comunitario de los derechos humanos y de la justicia social y de qué manera el problema de la Argentina es también un problema de cómo nos pensamos de manera conjunta de cómo nos pensamos como sociedad y cómo nos pensamos como comunidad política que es un poco a lo que apelaba entiendo yo Adolfo al inicio con ese juego de que se saluden y se conozcan unos a otros así que muchas gracias bienvenido y damos por inaugurado el congreso vamos a compartir ahora el mensaje de Luis Pedernera presidente del comité de derechos del niño de Naciones Unidas queridos amigos de Argentina desde Ginebra les envío un saludo lamentablemente no puedo acompañarlos de forma presencial en el congreso al que gentilmente me han invitado y que tenía muchas ganas de compartir porque en este momento me encuentra en Ginebra en nuestro tercer periodo de sesiones pero no quería dejar pasar la oportunidad de enviarles un saludo a queridísimos amigos con los que compartimos preocupaciones y luchas en común este congreso se realiza para recordar un evento que para los defensores de derechos del niño es un evento sumamente relevante que es celebrar los 30 años de la convención sobre los derechos del niño y ese evento es un evento de los más significativos la convención de los derechos del niño hoy es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia de las Naciones Unidas a la fecha son 196 estados los que han ratificado la convención y eso y también su rápida aceptación durante 1989 y los años siguientes según algunos autores dice indica un sentimiento y una comunidad moral mundial en relación a lo que los niños hasta ese momento venían viviendo y sufriendo al no ser considerados sujetos de derechos pero han pasado 30 años y algunos problemas en relación a los derechos del niño entre lo que se estipula y lo que ocurre en la realidad sigue ocurriendo no podemos permitir de que todavía lo que predomina es la retórica tenemos que pasar rápidamente a las acciones la vida de los niños no permite ni siquiera un minuto de demora Argentina ha pasado recientemente por el diálogo con el comité ustedes tienen las recomendaciones que hemos elaborado las hicimos con mucha dedicación estudiando detenidamente cada documento y escuchando a cada actor que pasó que vino aquí a Ginebra y que nos acercó información consideramos que recogen gran parte de las preocupaciones de lo que hoy los niños en ese país viven y de lo que los niños en ese país hoy necesitan en materia de derechos fundamentales quiero recordar algunas cuestiones que el comité le plantea sin querer agotarla en ese documento la pobreza concentrada en los niños luego de la visita del diálogo y de la elaboración de nuestras recomendaciones conocíamos por datos oficiales de UNICEF que la pobreza en Argentina ha trepado a números que son casi el 50% de la población los niños en condición de pobreza ese dato de por sí es escandaloso y necesita una rápida respuesta a la política pública no podemos darnos el lujo de que niños no tengan comida y no puedan acceder a servicios básicos necesarios la otra cuestión que nosotros le hemos marcado en nuestro documento ha sido la cuestión de la violencia y fundamentalmente cuando la violencia es ejercida por agentes estatales los episodios de gatillo fácil que ustedes los conocen mejor que yo no pueden ser la forma en que las fuerzas de seguridad se relacionen con la infancia eso debe ser rápidamente abordado porque si no es violencia institucional contra los niños también la cuestión de la migración en especial algunos cuestiones de rechazo a los migrantes y en especial a los niños hijos de trabajadores migrantes y por último no quiero dejar de decir el tema de la criminalización y la necesidad urgente de que Argentina necesita una ley de responsabilidad penal juvenil o adolescente pero una ley adecuada a la convención a los estándares que el comité los tiene claramente establecidos y fundamentalmente que no baje la edad y que no aumente penas sé que la coyuntura política en el país es de el debate electoral esperemos que los sectores políticos tengan en su agenda una prioridad como es la prioridad de la infancia espero que el congreso sea un espacio fermental de debate de intercambio porque la realidad de los niños del país de vuestro país así lo exige les deseo el mejor congreso pensando de que lo que es bueno para los adultos pero pensando que lo que es bueno para los niños termina en definitiva redundando en lo mejor para el país un abrazo grande buen congreso y espero prontamente encontrarme con ustedes un abrazo desde Ginebra agradecemos a quienes han participado de la mesa de apertura de este congreso y vamos a pasar nuevamente a la actividad que sigue congreso 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 congreso